¿Qué es la Secretaría de Planación Municipal? Me pareció muy importante de gran manera como la Secretaría de Planación Municipal con esta socialización logró mostrar requerimientos e inquietudes de los diferentes líderes en relación con el crecimiento de la ciudad, correspondiente a las vías, vías principales, vías proyectadas a futuro para desembotellar la ciudad. También me llama mucho la atención los PUDEVIS porque son espacios de recreación para nuestra familia, nuestros mayores. Vamos a tener ese espacio de zonas verdes para disfrutarlas en grande. Uno de los aspectos que más me gustó es que se cambia el tipo de construcción para construir de manera vertical y no seguir construyendo de manera horizontal para que la ciudad crezca y nos pueda llegar mejor inversión. Juntos por un territorio más sostenible. 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 Juntos por un territorio más sostenible.